Martes 24 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de En busca de Maral en Kazajistán. En Asia Central se encuentra Kazajistán, esa antigua república soviética a la que tantos cazadores internacionales acuden en busca de sus preciadas especies de caza mayor. Ginshokei no iba a ser menos y pone rumbo al país de los kazajos para resechar el emblemático maral, ciervo considerado como el origen asiático de los elks o huapitíes norteamericanos. Aquí, en Kazavisión.